Hola, 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 ¿qué tal? Veamos rapidito cómo crear, cómo configurar Gmail para enviar con el remitente de tu correo corporativo. En este caso yo voy a usar ventas arroba fábrica digital punto cl para que me aparezca la opción de que Gmail me lo envíe con ese remitente. Nos vamos a configuración, acá, cuentas e importación y agregar dirección en enviar mensaje como existe un predeterminado y ustedes pueden agregar otro. En este caso voy a agregar ventas y lo escribo acá, escribo ventas arroba fábrica digital punto cl. Vamos a poner fábrica digital punto cl como nombre del departamento ventas, fábrica digital punto cl ventas, tratarlo como alias y paso siguiente. Ya aquí está entonces la configuración SMTP, el puerto 587 lo dejamos así. En este caso yo estoy usando el hostgator que me pide que además que el nombre de usuario, que es la parte que está antes del arroba, le agregue el arroba, en mi caso es fábrica digital punto cl. Que viene a ser el email completo corporativo. La contraseña, la contraseña que fue definida para ese email que tu webmaster te la debería entregar. Si no lo ha hecho pídeselo. Voy a escribir la contraseña, en este caso sí. Conexión segura mediante TLS, sí, agregar cuenta. Bien, ahora como yo configure también Gmail, le digo el webmail para que me envíe a mi Gmail, me reenvíe todos los mensajes del webmail, debería estar recibiendo un mensaje de Gmail enviándome este código de confirmación. Aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar en esta ventana que no he debido cerrar, ¿cierto? Hay que mantenerla abierta y pegar el código. Lo pego y le doy a verificar. Bien, ya debería estar configurado todo en orden para que funcione y podamos al redactar un nuevo email. En el campo D, que es el remitente, yo puedo escoger cualquiera de aquellos que haya configurado. En este caso, ventas arroba fábrica digital punto cl. Hasta un próximo video, nos vemos.